La loma de la dignidad, Tiva Loma de la Cruz, esta hermosa luna, en la ciudad de Cali, hoy, 14 de marzo del 24, la loma de la dignidad, Tiva Loma de la Cruz, con las danzas indígenas. La loma de la Cruz, esta hermosa luna, en la ciudad de Cali, y bueno, qué bonito que lo venga aquí a acompañar y a la misma vez a compartir parte de esas peticiones que nos competen a todos como colombianos. ¡Liberación a la madre tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. ¿Víctor, bien? Bueno, estamos concluyendo. Ya hagan la actividad de Cali, Tiva Loma de la Cruz, hoy, jueves, 14 de marzo del 24. Desde la loma de la dignidad, Tiva Loma de la Cruz, donde estamos viendo, pues, más adelante con más videos, este sí lo es visible en el Facebook, sí lo es Cintve en Youtube. desde la Loma de la Enía, Antigua Loma de la Cruz, el epicentro cultural del Estadio Ocean 2021, acá en la ciudad.